La selección española afronta esta noche el primer gran test antes del Mundial de Rusia. España visita en Dusseldorf, 20h45, TL5, a Alemania, vigente campeona del mundo, en un duelo que enfrenta a los últimos dos equipos que levantaron la Copa Jules Rimet. Será un examen de máxima exigencia a poco menos de tres meses del Mundial de Rusia, en un duelo que enfrentará a dos de las grandes favoritas y que medirá el nivel de los dos equipos. Tanto Jules Lopetegui como Joachim Lohu han apostado por convocatorias muy parecidas a las que llevarán a la cita mundialista y ambas elecciones se toman muy en serio el encuentro de esta noche, que de amistoso tendrá poco. Jules Lopetegui llegó al banquillo de la selección tras la Eurocopa de 2016 y además de firmar una clasificación para el Mundial Inmaculada, se mantiene invicto como seleccionador. Después de 16 partidos al frente de la Roja, el técnico suma 12 victorias, 4 empates y no conoce la derrota, pese a que ya se ha enfrentado fuera de casa a selecciones de la talla de Italia, Francia o Inglaterra. Hoy deberá superar una nueva prueba de nivel, entrenamiento de la selección española de fútbol en Düsseldorf en el SPR y T Arena Estadion. La racha de la España de Lopetegui se mide hoy a la racha de la Alemania del UU, que encadena casi dos años sin perder un partido. Para encontrar la última derrota de la selección germana hay que remontarse a la última Eurocopa, cuando cayeron ante Francia en las semifinales. Ayer Lopetegui dejó muy claro en la rueda de prensa que saldrá con un once lo más titular posible, puesto que jugar bien, competir y ganar es prioritario al reparto de minutos en estos dos últimos amistosos antes de la concentración definitiva para el Mundial. Una de las dudas es el estado físico de Piqué, que volvió a entrenar ayer tras un proceso gripal, así como el sustituto de Busquets, una plaza a la que optan Saúl, Koke y el debutante Rodri. Delante espera una Alemania plagada de figuras, en la que Ter Stegen será de nuevo el titular a causa de la lesión de Newell y en la que destacan jugadores como Müller, Ozil, Kroos o Sané. Mucha calidad en una selección, que como recordó Lopetegui no solo es la vigente campeona del mundo, sino que el verano pasado conquistó la Copa Confederaciones y la Eurocopa SV21. España, además, también juega contra su historia. La selección solo ganó una vez en territorio alemán y fue en 1935, cuando se impuso uno a dos gracias a un doblete del delantero del Real Oviedo Isidro Langara. Han pasado 83 años y España no ha logrado volver a ganar en Alemania, aunque los dos últimos precedentes en partidos oficiales son de muy buen recuerdo. La roja venció a Alemania en las semifinales del Mundial de Sudáfrica, gracias al gol de Carles Puyol, y también les ganó en la final de la Eurocopa de 2008, en aquella ocasión con un tanto de Fernando Torres. Desde entonces solo se han visto las caras en una ocasión, un amistoso en Vigo en 2014 que ganó Alemania. España, además, tampoco ha podido ganar nunca a la selección número uno del ranking FIFA. Muchos retos para los de Julen Lopetegui.